Tiro libre a favor de la 50, cobra Calitos Polo, cabezazo, el arquero no la deja ir. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito a estas horas de la tarde, este sábado 5 de octubre, el incendio forestal ya ha menguado, sale el arquero, está bien en la raya. Cambio en el equipo de la 50, entra el número 27. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en la 50, en la 50, que es la 50, la calle La Rumba. Ataca el equipo de Patroneta Negra, Calitos Polo de cabeza hacia atrás, aleja el peligro, pide en mano pero no añoró al marco. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, el juego vuelve y se atiza otra vez, parecía que se había extinguido y vuelve otra vez y se atiza el juego por el viento. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este sábado 5 de octubre de 24, falta en contra de la 50. Cambio, entra el número 10 en la 50. Así se juega fútbol en Siloé, hoy, sábado 5 de octubre de 24. Toro con la ola, al fondo, al marco, mansamente llega a las manos del portero. Estamos en fútbol, en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. Recupera el equipo de Patroneta Negra, vamos al fondo. Trata de sacudirse el equipo de Patroneta Negra, el dominio lo ha tenido el equipo de las 50. A ver, avanza, al marco, al marco, uff, tiro de esquina. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, a las horas de la tarde de este sábado 5 de octubre de 24. Avanza el equipo de Patroneta con Calitos Polo. Pájaro. Pájaro. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. A estas horas de la tarde, este sábado 5 de octubre de 24, Polito con la cabeza, entrega al valor del 18, al 10, perdón. Se maniobra hacia atrás, aquí no la puede coger, Vagamboa. Calitos Polo con la ola, con el número 10, la entregó mal, pero Olvi se recuperan. Susana en error. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este sábado 5 de octubre de 24. ¡Vamos! ¡Vamos! La propiva. La propiva. ¡Gracias!